Sangre de Jesús Sangre de Jesús Sangre de Jesús Sangre, sangre, sangre de Dios Sangre preciosa de Jesucristo Sangre preciosa de Jesucristo Sangre preciosa de Jesucristo Sangre preciosa de Jesucristo Libera, libera, liberame Sangre de Jesús Redime, redime, redime Sangre de Jesús Sana, sana, sáname Sangre de Jesús Protege, protege, protegeme Sangre de Jesús Sangre preciosa de Jesucristo Te adoramos Te adoramos Te glorificamos Sangre preciosa de Jesucristo Te adoramos Te glorificamos Sangre preciosa de Jesucristo Te glorificamos 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 Amén.